Soy Miguel Peñafrade, coordinador del Programa de Tecnología en Diseño y Patronaje de Modas de LCI Bogotá. El programa está diseñado para que nuestros estudiantes sean unos creativos en el campo de la moda vestuario. Está dividido en diferentes etapas en las cuales se va explorando y se va creando un estilo, se va generando un cuestionamiento y el estudiante va a proponer cosas nuevas en el mercado. Cada estudiante es un universo diferente y eso lo entendemos, por lo tanto vamos a respetar su individualidad y su forma creativa. Durante el programa de estudios, nuestros estudiantes van a ahondar en diferentes aspectos. La creación femenina, masculina, el campo infantil y también el desarrollo creativo de edad en el vestuario diseño. Nuestros egresados tienen una formación integral desde la concepción misma del diseño, su realización, su producción y la puesta en escena del mismo, bien sea en redes sociales, en boutiques o en diferentes espacios que poco a poco han ido surgiendo. LCI Bogotá y nuestro Programa de Tecnología en Diseño y Patronaje de Modas cuenta con un evento que se llama Alegoría. Ya tiene 10 años de existencia y surgió como un generador de nuevos proyectos creativos en la industria. Vamos a trabajar con la lúdica. Trabajamos con la creación de diseños orientados hacia la fantasía. Si quieres tú hacer parte de este magnífico mundo, ven a estudiar con nosotros. Ven a participar y explorarte a ti mismo, enfrentarte contigo al ser creativo que llevas dentro. La moda no es solo verse bonito, la moda es crear disciplina. La moda es una industria que mueve muchísimo dinero en el mundo. Si quieres hacer parte de él, ven con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!